Hola, yo soy Eduardo, esto es Hombrego.com, estamos en Sendaviva, en Navarra, y esto es el aviario. Ahí tienes unos flamencos. Y el aviario es esta zona que han puesto. Es como una... como un gran invernadero, donde dejan a las aves sueltas. Entonces, está cerrado para que no se escapen. Pero está muy bonito y muy tranquilo para estar un rato sentado. Y observando todo tipo de aves aquí, a un par de metros de nosotros, porque esta cámara mucho zoom no tiene, y ese patio está ahora mismo, pues, a unos tres metros de donde estamos nosotros. Aquí, y aquí te permite pasar aquí por un pequeño puentecito. Ya digo, es un espacio pequeñito, pero muy bonito, muy bien montado, ¿eh? Ya veis aquí, un poquito lo que es, con la pasarela esta, con pájaros por ahí. Te doy cuenta que acabamos de atravesar. Y ya veis, un poco... Un poco curioso. Muy bonito. Y además, el sonido del agua este lo que hace es aislarnos de los sonidos de fuera, con lo que parece que estamos, pues, casi como en un... como en una jungla, ¿no? A ver, en este lado que tenemos. Ahí tenemos algunos. Es un paisán y todo. Y vamos a dar una vuelta por ahí. Ah, mirad ahí. Voy a bajar, voy a bajar. Aquí tenemos más cerca los famencos. Una, una夕 dinámica. EHVRE, Luego, su fraternidad, bajamos un poco. Habajo 4¨. Después de mucho tiempo, hay un t seco juguete y aziz民 Secretary Mavored Princess. Habajo 5 Almostos. Habajo 51 del嘿 2015 por antillo. Secación 37 demezas, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.